Bueno, diputado Gastón Iza, sesión preparatoria en la que resultó electo como vicepresidente primero. Sí, la verdad con muchísimo orgullo y mucha responsabilidad. Este nuevo rol que me toca asumir a partir del mes de abril del año que viene. La verdad que fui nominado por los colegas del Interbloque Avanzar y Camemos por San Luis. Y bueno, fui sometido a votación y recibí también el acompañamiento de los demás diputados también presentes en el recinto. Así que la votación fue por unanimidad de los presentes, muy contento, porque creo que el diálogo, el consenso es muy importante. Y siempre pensando en un solo objetivo que es mejorarle la calidad de vida a los vecinos de la provincia. Creo que este nuevo rol de integrar la mesa ejecutiva de la Cámara de Diputados, bueno, es realmente un honor. Y siento muchísimo orgullo y también por el partido que represento, que es Avanzar. Que bueno, que amplía, digamos, su espacio dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Algo para destacar es que después de mucho tiempo se respetó la primer vicepresidencia para la oposición. Así es, hace mucho tiempo que no se venía dando esa concesión. En esta oportunidad se accedió, digamos, debido a la coyuntura política que hay hoy en la Cámara Baja de Diputados, por los subbloques que hay, bueno, ameritó esta negociación y se accedió a, bueno, a ceder la vicepresidencia primero, con lo que ello implica. Básicamente el rol del vicepresidente es acompañar o estar en alguna, ante alguna ausencia del presidente o cuando el presidente no pueda estar en alguna sesión, el vicepresidente primero es quien preside la sesión en la Cámara Baja. Así que con lo que ello implica un grado de responsabilidad muy grande y, bueno, muchísima confianza de parte también de los colegas diputados. Bien, diputado, ¿qué balance puede hacer de lo que fue el año legislativo en cuanto a usted y al bloque? Bueno, la verdad que el balance es sumamente positivo, en donde desde la Cámara de Diputados hemos logrado muchas medias sanciones en temas realmente sensibles, como tiene que ver con la ley de endometriosis, fibromialgia, proyectos de ley que realmente, de ser ley, si es que la Cámara de Senadores los aprueba, realmente repercuten en un bienestar, en la calidad de vida de los vecinos. Así que el balance ha sido sumamente positivo porque hemos trabajado abiertamente y de manera muy responsable y en el marco del consenso en cada una de las comisiones en las que hemos participado. Y, bueno, por supuesto, hemos debatido, hemos manifestado claramente nuestras posturas de ser la alternativa del gobierno oficialista. Se nos han respetado acuerdos que hemos logrado, digamos, lograr. Así que, bueno, la verdad que el balance es positivo debido a todas estas circunstancias. Esperemos que el año que viene, bueno, continúe de esta manera, ya que también el año que viene es un año electoral y tiene otras cuestiones, ¿no?